... Yo vi, por ejemplo, los resultados de Izquierda Unida... ...es que me parecieron lamentables... ...dos diputados por un millón de votos... ...no era correcto... ...creo que el sistema no representa correctamente a los ciudadanos... ...entonces, en ese preciso instante... ...pues decidí comenzar la petición. La verdad es que me siento bastante bien... ...me siento realizado en el sentido en el que me veo... ...porque estoy realizando cambios... ...o estoy intentando realizar un cambio... ...de cara a mejorar la democracia en España... ...es algo muy complicado, obviamente... ...pero creo que si no se intenta... ...si no empezamos las cosas... ...no se va a llegar a ningún sitio.